Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 27 de agosto de 2021 en su edición impresa. En portada destacamos Pinar, epicentro de la pandemia en Cuba. Como es tendencia, desde hace varios meses los contagios por COVID-19 crecen en Pinar del Río, hasta llegar a una tasa de incidencia que estos días supera los 2.770 casos por 100.000 habitantes y con una transmisión en todos los territorios. El municipio cabecerá San Juan y Martínez y Los Palacios presentan tasas por encima de la media provincial, lo cual contribuye ciertamente a que en el actual contexto epidemiológico 5 de cada 100 pinareños hayan enfermado de COVID-19, según cifras del MISAP. También es noticia, Semillas Cubanacán apuestan por la sostenibilidad de la producción arrocera. De cara a lograr la sostenibilidad de la producción arrocera en la unidad empresarial de bases Semillas Cubanacán, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Los Palacios, introducen simientes vietnamitas como parte del proyecto Cuba-Vietnam en marcha en Pinar del Río en su quinta etapa. Del ámbito provincial resaltamos, en la salud todo es posible y apoyan agroforestales batalla contra la COVID-19. En la página de opinión, busque los comentarios cuando la red pasa factura Dariel Torres Amador y somos más que números por Dainaris Campos Montesino. Desde Sandino, la periodista Noemí Balmaceda ofrece pormenores sobre el Hospital Pediátrico de Campaña instalado en el Centro Pedagógico Rafael Ferro de ese municipio. Una maestra de todos los tiempos, Dana María Sabat, trae la historia de Niurka María Curbelo, quien se desempeña como docente desde hace cuatro décadas. Mientras, en No Solo Médicos, Ramón Grisuela Roque cuenta la experiencia del licenciado en Tecnología de la Salud, Nidiel Marín Hernández, quien ha combatido la pandemia desde el primer día en el León Cuervo Rubio. La información cultural aborda la inauguración en la plataforma digital Art Steps de la exposición de artistas vueltabajeros Resiliencia, convocada por la Galería Arturo Regueiro, en tanto las deportivas conversaron con el gigante de herradura Mijaín López para conocer sobre los pensamientos de un tetracampeón olímpico. Para finalizar, en el último adiós, Yolanda Molina Pérez se acerca a los nuevos protocolos sanitarios para los servicios necrológicos en medio de la incidencia de la COVID-19. Para más informaciones de Guerrillero, síganos en nuestras redes sociales.